Las autoridades están buscando un chofer que atropelló a un niño. Y según algunos testigos, el chofer primero lo golpeó, luego le pasó por encima sin inmutarse aparentemente. Erika Carrillo tiene el informe en vivo desde nuestra unidad de satélite en Miramar. Hola, ¿qué tal? Así es. El accidente ocurrió frente a un popular restaurante en el área de Miramar. Los padres de este pequeño están hoy desconsolados, es lo que ha dicho la policía. Han querido hablar muy poco, no lo han hecho con la prensa, pero señalaron que anoche salían de comer. Había venido toda la familia a pasar una semana de vacaciones a Miami. Ellos son de la parte norte del estado de la Florida cuando ocurrió este fatal accidente. El accidente fue desgarrador para la familia de DeAndre Vince, de seis añitos de edad. Anoche, la familia entera presenció el fatídico momento en que el niño fue arrollado por un auto, cuyo conductor no se detuvo a auxiliarlo y por el contrario lo lanzó sobre el capó para luego rematarlo sobre la Miramar Parue y la 62 avenida del suroeste. El niño quedó en el capó del carro, el carro siguió intentando de oírse de la escena, hizo unos movimientos donde el niño se cayó del capó del carro y desafortunadamente fue arrollado nuevamente por el mismo auto. El mortal accidente ocurrió minutos después de que la familia salía de un restaurante McDonald's en Broward. El tío fue a cruzar la calle porque quería ver, acercarse a uno de los negocios que estaba al otro lado de la calle para ver el horario de ese negocio. Él no pensó que el niño lo estaba siguiendo. El niño fue llevado de inmediato al hospital D. Mayor, allí murió. Un testigo le dio a la policía detalles sobre el vehículo involucrado, un Dodge Charger de modelo nuevo, con rines de 22 pulgadas y de color blanco. Según la policía debe tener daños serios en la parte delantera. Tiene parte del capó, posiblemente el vidrio de adelante puede estar quebrado también. Bien, regresamos con imágenes en vivo desde la 62 avenida del suroeste y la Miramar Parue. Las autoridades dijeron en la tarde que están revisando cada uno de los videos de vigilancia que han podido obtener de varios establecimientos alrededor del área, pero también están pidiendo una colaboración muy importante. Si algún vecino, algún taller de mecánica puede de pronto ver este vehículo, recordamos, un Dodge Charger blanco de un modelo nuevo. Puede comunicarse anónimamente a la línea de Crime Stopper de Broward. En la información en vivo con Erika Carrillo, vuelvo con ustedes, Josie, muy buenas tardes.